¿Qué es la Ciudad de Rosario? Fundamentalmente surgimos de dos luchas estructurales en nuestra ciudad como son el déficit de vivienda y el acceso a la tierra y por el otro lado la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué es la Ciudad de Rosario? Para mí y para quienes integramos Ciudad Futura, la experiencia de Barcelona en común es el faro del municipalismo del siglo XXI. Bueno, sin lugar a dudas cuando nos enteramos de este proceso y de alguna manera vimos que era posible el desafío que nos estábamos planteando de ganar la ciudad, nos sentimos mucho más fortalecidos y acompañados y hoy es un orgullo poder estar acompañando desde esta tierra, de este faro, la construcción de una red de ciudades sin miedo. ¿Qué es la Ciudad de Rosario? 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 en este sistema, sino fundamentalmente ofrecerle al mundo una posibilidad de cambio real y concreta aquí y ahora. Autogobierno.